La isla es en efecto un lugar digno de leyendas. La isla es en efecto un lugar digno de leyendas. La isla es en efecto un lugar digno de leyendas. La isla es en efecto un lugar digno de leyendas. La isla es en efecto un lugar digno de leyendas. La isla es en efecto un lugar digno de leyendas. La isla es en efecto un lugar digno de leyendas. La isla es en efecto un lugar digno de leyendas. La isla es en efecto un lugar digno de leyendas. La isla es en efecto un lugar digno de leyendas. La isla es en efecto un lugar digno de leyendas. Tiempo estimado 3 minutos. Joder macho. Posición en la cola. Que hacerme cola macho. Me cago en 10. Dios mío. Dos minutos esperando. Posición en la cola 14. Dios mío. Este es el único servidor que había que ponía español. Ponía es barra en. Porque hay varios servidores. Y... Pues eso. La mayoría ponían nombres raros. Algunos ponían en plan que eran de Alemania e inglés. Y este es el único que decía que era español. Y inglés. Y pues me he metido a este. Básicamente. Pero... No sé. Me parece un poco raro el tema de los servidores. Es decir. Me creo un personaje aquí. Y si quiero crearme un personaje en otro servidor. Tengo que borrar este personaje y crearme otro. No tiene mucho sentido. Imagínate que tengo ahí amigos en otro servidor. O no puedo llevarme un personaje de un servidor a otro. Y... Un poco raro. Un poquito raro. Pero bueno. Yo que sé amigo. Yo que sé amigo. Será por tema de... Del dinero de cada mundo, ¿no? Vamos a ver. Tiempo estimado menos de un minuto. A ver si es verdad. Posición en la cola 6. Vale. De momento no se me está quemando la gráfica. Me he puesto lo de... Lo de... La temperatura y todo esto. Para ver... Si se quema o no. Porque decían que daba error con la gráfica que tengo yo. Con las RTX. Decían que... Que se quemaban y no se que pollas. Así que por si acaso... Po... Po... Lo he puesto. Le voy a enseñar a los colegas que estoy jugando al New World. A ver si se apunta alguno. Ojito. ¿Qué ha pasado? Ya me quiere meter un virus. Permitir acceso. Vale. Ya estamos entrando. No. ¿Qué ha pasado? lo de siempre que hago un primer vídeo y hago un juego, pongo ahí los fotogramas, temperaturas, RAM y demás para que veáis cómo va, en caso de que tengáis la misma configuración de PC que yo o para que os hagáis una idea, joder, 140 fotogramas, ah no, ya va bajando para que os hagáis una idea, según lo que tengáis vosotros bueno, de momento, hostia, 100 y pico fotogramas, según donde mires, eh vale, yo lo tengo capaz de 165, ¿vale? de ahí no va a subir pero, es decir, que de momento, bastante bien hostia saca tu arma con la AX y bloqueo y ataco y vuelvo a atacar y es que un consigo, joder, que raro, ¿no? y ataque pasado y me imagino que este juego no sea bajo el comando, ¿no? a ver, dame el botón cabrano tú, acércate está del español tu capitán te necesita esa tormenta del demonio ¿qué narices era? ¿y dónde está? esto no puede estar pasando y se murió se murió vale vamos a ver todos los objetos y mira el sujeto de tres alimentarios ah, bastante fácil quiero ver a ver ¿comprosalud? ah, qué fácil, ¿no? quiero ver una cosa ¿se podrá jugar con mando a esto? es que yo tenía curiosidad de al principio de cuando salió el juego no es para jugar con mando, seguramente pero, quién sabe a lo mejor va bien a ver vale me lo detecta gira la cámara muy lento pero parece que está bien hecho para jugar con mando pero no sé por algún motivo va la cámara esto es al máximo esto es al máximo que gira no se lo había optimizado de hecho me detecta me detecta el juego joder cago niño de la madre de susto me detecta me detecta el juego como si estuviera jugando con con tecleo y ratón no, esto hay que ponerlo a lo mejor nada más que entras no, habrá que jugarlo con con tecleo y ratón, amigos hay que jugar con tecleo y ratón eso sí el botón este de shift que es esquivar yo me lo voy a colocar en un botón del ratón que para mí es más cómodo luego me fundar en la X me vale vista libre no sé mapa en la M habilidades del arma QR o F QR o F y la E interacción y la F ah, abre la habilidad QR o F un poco un poco lejos queda la R vale tengo puesto los gráficos al máximo amigos os enseño la configuración que tiene el gráfico este juego tengo pantalla completa la resolución mía todo en ultra no sé mira aquí calidad de vídeo todo al máximo es muy alta eh, y todo activado vale esto, a ver escala de resolución dinámica vamos a meter en actualidad de fotogramas a ver, si lo desactivo se ve igual, ¿no? yo diría que se ve igual lo vamos a dejar puesto porque como venía por defecto y no hay nada más por ahí que es para cambiar, ¿no? no hay mucho más que mirar vale gráficamente no es se ve bien pero no sé parece un poco juego de play 2 pero bueno luego hay mucha gente imagino que de tuña gracias ah, se siente bien un poquito más de velocidad en la cámara que eso siempre lo ponen muy flojito eh agacharse la C botón central ratón agacharse la C y el ALT es para para mirar así pero lo del ALT no tiene mucho sentido pues yo puedo correr así ah, sí, sí sí tiene sentido para mirar si me vienen por atrás y ese nombre lo puedo poner yo en el ratón por ejemplo errores de puerto ese es para hablar yo puedo, por ejemplo a ver un segundito yo me voy a poner los controles en plan cómodo para mí, ¿sabes? el ALT que es la vista libre lo voy a poner en el ratón el agacharme le voy a poner en el ALT la modificación del arma se me ha cambiado voy a poner en el AC modificación del zoom de cámara ahora veo así a través para atrás me puedo agachar vale, se siente bien va bien, ¿no? el juego y luego de las habilidades me lo cambiaré el ratón cuando tenga las habilidades esquivar, bloquear ataque ligero está bien lo de la cámara lo de la cámara no lo hemos cambiado ¿cómo se cambia la cámara? la velocidad accesibilidad social jugabilidad sensibilidad de cámara 22 vamos a poner por lo menos a 40 a ver uff, muy rápido muy rápido pero se acerca a lo que suelo usar o si vamos a dejarlo en 30 yo es que es que con el golpe de muñeca hago un 360 ¿has visto? así un golpe de muñeca y hago un 360 con la cámara eso es mi sensibilidad ¿veis? más o menos así sería esa es mi mi sensibilidad que con un golpe de muñeca así perfecto esta vez vale, ¿qué tengo que hacer, tíos? escapa del cementerio de barco para buscar no sé qué vamos, se puede trepar está guapo el juego, ¿eh? se compró alguien no soy no soy muy de jugar juegos así de rol pero este tiene buena pinta, ¿no? un juego así de rol bueno juego unos cuantos de pequeño el único que me inicié fue al al sacre haz clic la espada elegir una habilidad defensor o maestro espadachín maestro espadachín el gobierno importante me lo ponen en la Q vale carrer automática eh ¿qué botón es ese? ah vale vale, pues en el shift no tengo nada marcado el ciclo voy a poner ahí perfecto perfecto ya está pero la automática puta madre ahora sí se ve bonito lo que le faltaba era luz antes ostras ahora sí que se ve bien claro, es que estamos en un sitio muy triste ahora, ahora sí ahora se ha ganado el rendimiento va bastante fluido aunque no haya fotogramas muy altos pero tampoco tampoco le hace falta ir tan alto a este juego bueno, va bien ciento y pico luego ya veremos se ve muy bonito el juego me gusta vamos a ver cargar uff, uff esto ya se pone turbio hostia, si es ese es ese de los jefe, ¿no? se ha transformado en un bicho se ha hecho malo bueno, bueno tranquilito se relaja, ¿eh? no me relajas capitán el capitán torpe ¡eh! ¿qué ha pasado? me ha matado hijo de puta hijo de puta me ha matado cabrón me rompió las bolas de mamá vergas yo quiero el mosquete, tíos yo quiero un mosquete y un hacha no, un hacha o sí un hacha, ¿no? en plan vikingo no, con este personaje me tengo que poner un arco vamos a ir modo modo india te dejo ponernos un arco aunque el mosquete mola más joder qué sueño, chacho vamos, vamos carga ¿qué está pasando? ya se ha roto el juego ya se ha roto no, se ha roto, ¿no? el juego parece que pide gráfica y PC y tal pero yo creo que en PC es no muy bueno yo creo que va a funcionar bien porque en este a mí me va a ir bien por cojones, pero yo creo que en PC es más más flojito yo creo que funciona bien igual a lo mejor habría que capar a 60 fotogramas algo así pero yo creo que tira ahora veremos cuando haya gente porque ese es el problema ahora está solo con 4 NPCs de mierda pero cuando haya mucha gente vamos a ver cómo baja los fotogramas lo mismo flipamos, ¿no? lo mismo va a 15 fotogramas vamos a ver si carga joder carga ya, coño new world new mierda mira, hay más gente no eh, ya está bajando ah, no no baja eh, hello cuidado, compañeros detrás que os comen a ver, ¿sois NPCs o sois personas? una ropa mira, otra china hello 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 hello, my friend son gente son gente hello, my brothers hola, amigos vamos a por los bichos ya me he hecho un amigo no toma, corte de manga joder, macho mi intento de hacer amistades ha fallado que borde que asco de gente jabalí negro ¿viste que está haciendo aquí? wow, wow ya me he sacado los fotogramas, tío joder, mi primer intento de hacer amigo se ha fallado, tío ahí está, la guarra ¿qué están haciendo aquí? ¿qué es esto? fabricar espada larga espada no sé qué no fabricable esto es que esto qué mierda ¿y por qué está otra gente aquí? dice esto grumete que empapado vienes, eh me llamo Lynch me llamo Ivana Banana encantada es un placer conocerte incluso en vengas de donde vengas por esto abrir diario no hace falta abrir diario está ya indicado ¿cómo me pongo los pantalones? los arrastro hasta ahí y esto no sé vámonos está bien el juego ¿no? vamos a ver las misiones que tal son favorito y negro ah, no tengo un cuchillo se ve bien tampoco se va a ver mejor porque es un juego esto de que hay muchas personas entonces pues pues eso continúe fotogramas eh, amigo te ayudo tarde atormentada en el momento estoy encontrado estoy escondido en las tripas mientras pienso que hacer no, continúe qué pollo bicho fuera bicho me voy a estirar con espadas rectas bicho fuera dios que malo bueno, al momento me voy a dejar los botones como están hay las seguridades en la R en la F y tal y ahora ahí está bien cinco botones que he cambiado importantes es el de esquivar que a mí me parece mucho más cómodo ahí en el ratón en el botón del dedo gordo del ratón que lo doy más fácil que está dandole al ship que es un coñazo te ayudo amigo no hay que hacer ahora me está siguiendo este vale, no sé muy bien qué tengo que hacer me he perdido voy a darle a la J fijar habla con hora ah, ya hemos hecho la misión jugamos bueno, ya estoy viendo el rendimiento se suele mantener a 60 fotogramas baja a 50 según la gente y según cómo muevo la cámara porque mira ahora estoy moviendo la cámara y me hago baja o sea, a mover la cámara dice el juego a tomar porque me voy a la verga pero si vas recto, mira tampoco no sé yo, no sé yo amigos cuando haya mucha gente vamos a bajar un poquito el rendimiento vamos a probar ahora eh cómo se va cuántas formas cambian ah no, vale vamos a ver vamos a poner todo en bajo para ver la diferencia se pilla nos hemos cargado el fuego posiblemente nos habíamos cargado el fuego vale, ya está hostias me habíamos impuesto todo se ve como el culo como, no hemos grabado fotogramas eso no lo podemos negar pero ¿qué ha pasado? vale, tengo que cargar todo vale, carga texturas se sigue viendo muy parecido, eh vuelta, que si ha habido diferencias no había mucho cambio, eh no había mucho cambio, tíos a ver ni la cara de personaje ni los elementos de pantalla yo creo que lo voy a dejar en bajo de cojones, tío hasta las sombras se ven bien a ver qué raro, ¿no? no, es el primer que oye yo eso todo en bajo se ve bien a ver procesamiento, sombras vamos a dejar lo de las texturas va a ser muy alto lo único con las texturas y lo de vale, tengo que cargar las texturas flipante, eh todo en bajo y se ve de puta madre el fuego a ver vale, también tengo que cargar al personaje mío vale, está ahí está cargando pues sí lo voy a dejar, tío no, incluso más bajito, tío aún tira un poco a ver, eh elementos elementos visuales vamos a dejarlo vamos a dejarlo en alto sin más a ver, detalles del agua detalles de sombra detalles del terreno vamos a dejarlo en alto ah, se puede cambiar el campo visual también no sé si no lo había visto yo antes vamos a ver campo visual de 70 vale, así se ve todo más aún más grande voy a dejar el gráfico es el mínimo, tío qué queréis que diga me ha molado, eh me ha molado va súper bien va súper bien y es que encima el juego se ve igual mira el suelo todo se ve igual ¿no? bueno, la textura del suelo a lo mejor se podía ver mejor pero es que era pena, tío se ve bien así y si va mejor cuidado, tío sé que no ha sido agradable pero era lo correcto además así oh, lo siento no intentes aparentar tanta puerta vale, vamos a hacer otra misión mira, flipo, tío por ahí tienes una gráfica buena si lo puedes poner todo en bajo y se ve igual vale, ¿a dónde vamos? mejor disponible eh... fuerza, destreza o no sé qué vale, vamos a meterle destreza por el tema del arco tiene un arbusto cercano madera verde bueno, piega tirón igual veo el campanito de Lich y fabrica cuchillos ¿cómo fabrico cuchillos? mmm... 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 ¿cómo es que hace? mmm... el campanito de Lich la vigía y fabrica a... vale, tengo que fabricarla aquí por cojones mmm... 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 puedo hacer un pico puedo hacer una hoz un hacha de tala vale, ¿qué puedo fabricar cosas ahí en el inventario? vale, ¿y yo cómo me pongo...? ah, herramienta activa que me pone ahí en el F3 vale, entonces puedo hacer todas las armas joder y la usará según lo que haga falta, ¿no? puedo hacer el pico vale, 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 vale puedo hacerme en plan todas las herramientas vamos a coger más vamos a coger más siles vale, me lo han quitado ah, me pueden quitar las cosas ostias bueno, pero hay tanto que no quita, me da igual aquí hay más siles, ¿no? vamos a poner gráficos otra vez como antes se nota en el tema de la iluminación un poco vamos a dejarlo en... en alto total, tampoco es que... me muero me voy a poner un poco el aire convencional ya tengo calor vamos a ver New World nuevo mundo bueno, así veis como va cambiando así veis como la diferencia de unos gráficos a otros, ¿no? ¿ahora puedo cortar esto? ah, no ahora son a gusto, no mal este bug debe ver así a través de las paredes así por haber cambiado las texturas esto seguramente se aproveche la gente vale, me falta para hacer el aoth y no sé qué más, a ver tengo todos menos vale, tengo todos ya pico, hacha vale, ya tengo todo esto es una zona segura esta es la zona del tutorial la mitad eh, hijo de puta no me lo quites ala, suena mal es mío ya venía a quitármelo el tonto me venía a quitar mi jabalí jabalí vale, ahora tiene sombras el si se nota, sí se nota las texturas bueno, sobre todo el tema de la iluminación yo creo que si baja el tema de la iluminación alcachofa mira, hay uno que está en Santiago Abascal está la gente hablando entonces se nota ese servidor español España vale, quito cartel ah, vale fabrico la comida no tengo más para fabricar y para hacer la caña de madera me hace falta fibras y madera ahora conmora vamos a ver nada huele tan bien como la carne fresca asada en una hoguera ¿no te parece? me está empezando a entrar el hambre a mí también en cualquier caso al menos ahora puedes alimentarte por tu cuenta vale vale, no me puedo mover ¿qué ha pasado? vale 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 me queda bus me queda bus otra gente insultándose en el chat tío ¿qué pasa? Eh, ¿por qué no me puedo mover, tíos? ¿Y por qué la gente está insultándose aquí en el chat? ¿Y por qué no me puedo mover? Que me importa más que lo que sí estoy... A ver No, desatascar Hay un montón de desatascar, un mal rollo Por algo será Ah, vale, ya está Me voy a quedar atascado Porque tienes pintado a pasar mucho Estoy de la costa en busca de restos de registros y restos Dice, bueno, me encanta el culazo de Ayuso ¿Qué te pasa aquí a la peña, tío? Eh, Silex Ayuso, písame la cara, dice Evaristo Pero ¿qué le pasa aquí? La gente le echa, tío Tanto los cargo por aquí Reserva de suministros Vale, mando no, no, mejora A ver, yo no sé en qué meter puntos, tío Le voy a meter... What the fuck Déjame Gracias, hombre Pues salvarme Yo voy a meter puntos en destreza por el tema... A ver Está estoque Vale, yo este personaje lo voy a hacer de destreza De fuerza me da igual Espada, escudo Tenemos... No puedo poner un hacha Ah, y es que encima el mosquete está en destreza Creo que voy a poner la lanza Y el arco Así que la vamos a seguir metiendo a destreza Aparte, destreza suele ser... Para que haya un más rápido personaje Y es lo que me gusta a mí Más que hacer mucho daño A mí me apela Le pido más hostes al tío y esta Ya le he ido, vale Vámonos Hosté en el cuaderno de bitácora del barco Ah, que había más cosas aquí Esto ya lo hemos leído Vale Vale Me gusta que se haga los objetivos marcas en el mapa Y no te muevan, loco, tío Que hay otros juegos, como el Assassin's Creed, por ejemplo Que muchas veces te vuelven loco Te voy a decir por ahí Me siento oprimido Cade Me siento oprimido Por el patriarcado Aquí están los universidades Hostias Ah, esto es un grupo de colegas Esto tiene pinta que es un grupo de colegas Ahora tengo que buscar más restos ¿Pero esto qué es, tío? ¿Qué estoy de chatarrero? ¿Ahora mismo qué? ¿Qué es el chatarrero del pueblo? ¿Esto es el chatarrero del pueblo? ¿Qué tío? Aquí recogiendo toda la mierda Los barcos Investiga el baúl Ah, vale Que se me haya buggeado la misión Investiga el baúl del barco Del naufragio de no sé quién Vamos, vamos Marino ahogado Toma, hijo de perra Toma, traga Espada y escudo Mejorado Me gusta como va a dar juego de rendimiento Quitando algunas zonas Cuando hay mucha peña Pero de normal va bastante bien Pero los gráficos No es como los típicos juegos de fantasía De rol Es más Mira, rollo pirata, ¿no? Rollo más de piratas Y cosas así, tío Me gusta Pero si el juego es caro de cojones 40 apagos por esto, tío Me parece también excesivo, ¿no? Pero bueno Si en estas horas Pues como todo Vale, hostia me ha dado A ver si me dan un arco, tío Me gusta más que la espalda de mierda Estamina no sé para qué sirve En este juego Aparte para rodar Los ataques no consumen estamina Creo que lo del FOF La gente normal se lo pondrá así Porque así se convierte más en un juego De estos antiguos De rol, ¿no? Que se ve desde lejísimos Así se ve más Sigue la bandera Del barco De popa Me gustaría que pudiera saltar A la vez que O sea, pegar Cuando salto A él le falta ese movimiento Al personaje, ¿no? Ay, hijo de puta Me ha parado Ay, qué malo Qué malo eres Cabrón Me mata Come, come, come Ay, Dios I love it, titán Vamos a comer Joder, todos los bichos Están aquí, ¿no? ¿Esto es la zona de farmeo O qué? Vale Saló, mis brutas Joder, se puede hablar por el micro Saló, mis brutas Saló Estoy hablando de inglés De ser un servidor español Taco, taco, burrito Burrito, taco, taco Hostia, ¿podés lanzar la lanza? Hostia, qué guapa la lanza Y le sale otra Vale, no sé qué hacer aquí Me gusta eso Que hay echas de voz Buah, se puede liar una Que te cagas En un sitio Que se concentra mucho La gente Y se pone a insultarse Vale, ¿qué tengo que hacer? ¿Os sirve la bandera? Ah, vale Joder Yo metando gente así Porque sí Hola, amigo Por aquí, hombre Por aquí Tienes que coger la bandera Si ha hablado no lo he escuchado Se va a escuchar El icono de la voz Cuidado, que te come Que te va a comer Que te va a comer Y ahora la bandera de popa Vamos allá La bandera de popa Yo creo que esa de voz no funciona, ¿eh? O a lo mejor tengo mal configurado, ¿no? Sonido Ah Ah, vale Sí, debería escucharlo yo Que sea de micrófono Filtro de lenguaje No No sé, está guapo el juego Tiene buena pinta Va bien No se me quema la RTX Como decían No se ve Puede que me lo compre, ¿no? Es relajante El juego Encima es tranquilo Pues a mí me gusta ya Ya estima Ya tengo una edad Que hay veces Bueno, me apetece jugar shooters A veces y matar gente Estoy bastante competitivo En esos juegos Pero también me gusta tener A veces un juego Para relajarme, ¿no? Para estar ahí en plan tranquilo Como el Bruce Como el Skum Pues así Y si te das todo el rato En plan tranquilo Y luego si quieres Te metes en la movida Pues vale Pues mola, ¿no? Vamos a terminar el tutorial Este ya de una vez A ver si me sueltan Por ahí a repartir palos ¡Ojo! ¡Ojo un arco, eh! La memoria de esos barcos La tormenta previa Bla, 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 bla Bla, 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 bla ¿Cómo cambio el arco? Ah, con el 2 Oye, me he puesto a comer Ah, hostia, espérate A ver el mosquete ¿Cómo se apunta? ¡Hola! ¿Cómo se apunta? No tengo munición Ataca normal Y ataca con munición Ahora, pues si no tenemos flechas No tenemos balas Estamos a la verga, ¿no? Amigo ¿Qué quiere? Porque se me pone delante este Hola, cabeza ¿Qué le pasa a este, tío? Me va a pintar vagabundo Que se pone en alguno Vale, y yo mis flechas Me las hago como Flecha de siles Me hace falta plumas Joder, pues entonces Pues si donde se buscan plumas, tío Y va, jabalí También el jabalí Muy bien, pues tengo arco Pero el arco requiere flechas Yo pensaba que eran infinitas Como todos los juegos de rol Pero no ¡Eh! 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 ¡Qué esto! Ya me van a quitar jabalí, chaval Que aquí la gente es muy rácana Enseguida van a quitarte el animal Las misiones de las cajas Es lo peor Que quieren Que de vuelta Es como un autista ¿Cómo? Me mola que este servidor sea ahí Español Y todos sabrán español Ni guiris ni pollas Servidor solo para españoles Vale, vamos a ir por aquí Abascal, vos ¡Ojo! Abascal 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 A ver si me encuentro el perro Sánchez Por ahí Reanimator Madre mía, Abascal, tío Grande Willy Este ya me lo he topado cinco veces Willy No sé si me oyen Pero si me oyen, pues mira I am Negan Dice Ahí, famiamos rápido la E Así no nos quita una mierda esto Hola, ¿qué dice? Yo creo que el chat de voz no funciona Ya me habría respondido el bueno Ah, flechas de Siler Ojo, ¿eh? Ah, me hace falta ahora el Carhartt este, ¿no? Ah, no, las tengo que ir para ahí Ah, y las balas también las tengo que ir para ahí Anda Hostia Qué guapo A ver si lo del FOF afecta a esto Elementos visuales Vamos a poner el FOF a 50 por efecto Vale, se vería más cerca, sí Se vería más cerca Me gusta más con el FOF al máximo, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? Me parece a mí, ¿no? Se ve más al personaje Hostia, que lento disparar a la flecha, ¿no? De nada, amigo Toma, te lo quito Que no, hombre, venga, anda, toma Pilla, pilla Pilla Pilla, pilla Se pensaba, se lo iba a robar No va a ser tan cabrón, hombre Por un puto cabalillo en un atelier Bueno, pues tenemos ya una lanza O sea, un arco Cuidado, compañero Vale Está bien, que no haya botón de correr Toma, por el culo Más fácil Es que podéis parar rápido No puedo recoger mis flechas Eso no lo entiendo muy bien Es decir, disparo flechas y me voy a poder coger Oh, vaya basura, ¿no? Vale, pero tenía un estoque Esto es un mosquete Ojo Y tengo ropa guapa ya, ¿eh? Y la ropa la puedo descartar La puedo tintar Mola, ¿eh? Uf, va bastante mejor el mosquete Va bastante mejor el mosquete Lo bueno del arco es que te puedes hacer las flechas Y con el mosquete a lo mejor no Vamos ya, Abascal Grande Abascal A ver Me tenía que venir a buscar a salvarme ¿Cómo no, tío? Tengo balas Y tengo balas Me gusta mucho el gameplay del juego, ¿eh? Es bastante simple Es muy simple Pero me gusta, tío Es directo Joder No, 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 no Me gusta el mosquete, es más lento que el arco, pero es que el arco tarda también más en disparar el arma. Está lleno de gente de box este juego, tío, está lleno de gente de box, tío, viva albino, santuario del ermitaño, y las mujeres, abuelete X, hostia, la gente, que colgada está, la gente está muy colgada en este juego, uff, que hostia, me he dado, viva albino, no, yo voy hablando, a ver si alguno me responde, tío, va bastante bien el juego, podéis ir mejor, pero está bien, hay mucha gente. Bueno, nivel 6, yo lo vamos a dejar por aquí, amigos, vamos a dejarlo por aquí, me voy a poner a abrir directo en Twitch, y voy a farmear ahí, vamos a subir de niveles ahí, en Twitch, así que sin más, este vídeo lo veréis, bueno, cuando lo veáis, ya he hecho un directo en Twitch y todo, porque hasta que se renderice y la hostia, hasta que se procese el vídeo, pues bueno, lo veréis en día siguiente en el que lo he grabado. En fin, sin más, espero que os haya gustado, primer contacto con New World, habéis visto cómo va, fotogramas, va bien, y podéis bajar ahora mismo gratis, tenéis que ir nada más que a Steam, felicitar acceso a la beta, y a jugar, amigos, gratis, no hace falta ni que compréis el juego. En fin, hasta la próxima, amigos, un beso y un abrazo.